Es muy grato poder compartir estas primeras impresiones con ustedes, toda vez que el balance que tenemos hoy día es bastante positivo. Creo que logramos el efecto que estábamos buscando, que era entregarles a la ciudadanía, a las personas, absoluta tranquilidad para que puedan realizar ellos distintas cosas. Las fuerzas más están acá para brindarle protección a las personas, para eso están. Y cuando me refiero a brindarle protección a las personas, me estoy refiriendo a tantos aquellos que participan libremente en una marcha para hacer presente algún mensaje, como para aquellos que quieren hacer su vida cotidiana. Y en ese sentido creo que hemos sido bastante efectivos. Sin embargo, aún persisten pequeños grupos de personas que han parado bajo estas marchas que son pacíficas, que tienden a enviar un mensaje, siguen cometiendo desmanes, siguen cometiendo actos vandálicos que están alterando el orden público y están alterando el derecho de las personas. Sin embargo, con la medida adoptada, hemos bajado un 52.1% en términos de desmanes y de actos delictuales. Con respecto a la restricción de movimiento y libertad de las personas, durante la noche de ayer, junto, acompañada con el intendente y el gobernador, hicimos un recorrido largo en distintos momentos que terminó a tempranas horas de la madrugada y nos pudimos dar cuenta que la gente en general cumplió con esa normativa de muy buena forma, la ciudad se veía tranquila y solamente evidenciamos hechos súper puntuales, aislados, pequeñas fogatas que prácticamente no indicaban nada, no representaban a la mayoría de las personas. Sí, hubo detenidos, pero este es otro buen punto que a diferencia, antes de decretar este estado de excepción y antes de decretar esta restricción de movimiento, hoy día del 100% de los detenidos, prácticamente la mayoría, el 80% fue producto del salvoconducto. Y bajó un porcentaje importante la gente que fue detenida cometiendo actos vandálicos o por sospecha de movimiento. En total, en la región estamos hablando de 96 en total y en el día de ayer fueron 51 personas detenidas. Hoy día vamos a mantener la restricción de movimiento tanto vehicular como de personas. Sí, en esta ocasión vamos a modificar el horario y el horario va a ser de 22 a 06, 0, 0 horas. Yo creo que ayer dimos una muestra de civilidad, tal como lo dice nuestro general, donde se expresó la gente como lo que hemos dicho, podemos disentir, podemos tener opiniones distintas, pero la posibilidad de manifestarse está y que lo que no vamos a aceptar son los grupos violentistas en que estén llevando a la gente a dañar la infraestructura habilitante en la región y no darle continuidad a nuestra región. Yo creo que hay elementos objetivos, por ejemplo, ayer teníamos un 62% de los colegios de 209, el 62% estuvo con clases, hoy día tenemos un 86%, un 24% más. Yo creo que eso es un indicador muy importante porque ahí están los niños que vuelven a sus clases, la familia que está llegando a su trabajo y por lo tanto estamos volviendo a la normalidad. Vimos algunos bancos y otros servicios que también están llegando a sus trabajadores, volviendo a la normalidad. Y eso es lo que buscamos. Anoche, a estas altas horas de la madrugada, con el general recorrimos nuestra ciudad y por lo tanto pudimos constatar de que nuestra gente estaba descansando, una ciudad tranquila y por lo tanto menores situaciones. Todo el sistema de salud producto de una protesta nacional están adheridos y hoy día están con turnos éticos. Los servicios públicos, los servicios básicos están funcionando todos al 100%. Por lo tanto estamos llegando a una normalidad y por lo tanto lo importante es que nuestra gente esté tranquila. Insistimos en que no tienen por qué acolparse hacia los supermercados o al terminal agro porque en definitiva van a estar abiertos permanentemente y en eso nos pidieron también el resguardo. Ayer también recorrimos el sector del terminal agro para el resguardo de ese sector, los supermercados también y algunos centros comerciales. Así que creo yo que vamos avanzando y vamos llevando la normalidad a nuestra gente en nuestra región. Así que creo yo que tenemos que seguir trabajando. Agradecerle a los medios de comunicación regionales y nacionales por llevar una noticia veraz, oportuna y precisa porque se dicen muchas cosas en las redes sociales y yo creo que lo importante es precisar lo que está ocurriendo y que nuestra región está volviendo a la normalidad.